...en Bolivia durante la ausencia del exmandatario. El fin de semana fue llevado a una audiencia de medidas cautelares por presuntos delitos de sedición, terrorismo en grado de complicidad y otros. Esto a raíz de audios que habría detectado la Fiscalía de Comunicación, sostenida que habría mantenido con Evo Morales, con Andrónico Rodríguez... ...y con algunos otros altos dirigentes del Movimiento al Socialismo durante los días de conflicto. La detención preventiva ha sido fijada por seis meses. Se ha comunicado con Evo Morales, así como con Juan Ramón Quintana y Andrónico Rodríguez. ¿Bajo qué delitos se dispuso ahí? Terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo en grado de complicidad. El juez ha determinado detención preventiva en Obrax. ¿Otro elementos, doctor, que ya presentaban? No, son el reporte ya del audio, el desdoblamiento, la declaración informativa de Gabina Condori... ...el reporte de patrullaje informático y otros elementos que han sido considerados por el juez. ¿En esas conversaciones se habla de los conflictos sociales, de cercar ciudades? Todos esos reportes de patrullaje y demás hablan justamente de toda la situación que se ha generado del 11 al 20 de noviembre. No, son el audio que se ha comunicado entre Faustino Yucra y Evo Morales. Ese es el origen de la investigación y los hechos posteriores. ¿Pero ella también se comunica con Faustino Yucra o solamente con el presidente? Con el presidente, Juan Ramón Quintana y Andrónico Rodríguez. ¿De qué fecha son esos audios, por favor? Son del 11 de noviembre al 25 de noviembre. Son llamadas, no son audios, son llamadas a teléfono. ¿Estaba a la libreta del expresidente del país? No, no, no se ha constatado eso. ¿Con complicidad esto? Sí, sí, con claro de complicidad. El abogado defensor de Patricia Hermosa ha anunciado inmediatamente la apelación a esta medida cautelar y ha dicho que se está observando de que no se tomó en cuenta de que no existía riesgo de fuga ni ningunas otras condiciones para que ésta sea enviada a la cárcel de Obrajes, donde estará por el plazo de seis meses. Lamentablemente se han basado en un informe totalmente, nada idóneo, porque no pueden ser ellos juez y parte, en el sentido de que no hay el flujo migratorio en el que ella podría obstaculizar o fugaz, en este sentido, se han basado en un informe de viajes que ella ha tenido a principios de año, donde ni siquiera se había iniciado la investigación. Lamentablemente esas hierbas procesales por el cual han determinado que ella tiene el peligro de fuga. Y no hay un documento idóneo por la dirección de migración que el Ministerio de Gobierno tiene la facilidad de atravesar, solamente se han basado en un informe de los investigadores, y los investigadores no pueden ser juez y parte. Como defensa hemos apelado y esperemos que el juez Acú, el juez superior, pueda de alguna manera valorar de manera objetiva y determinar las medidas sustitutivas. Pero sí, hemos compulsado en su declaración que ella se ha contactado en Enterín, que los asesores de la actual presidenta Yanine Áñez, el licenciado Zamora, actual viceministro de Sustancia, si no me equivoco, estaba de asesor los primeros días y le llamó para que desocupen las cosas, los enseres personales del expresidente. Esa fue la comunicación, no es un delito, no es un hecho terrorismo. ¿Se comunicó con Andrónico en fecha 10? En fecha 10, cuando ella todavía era jefe de gabinete y todavía él fungía como presidente. Si le preguntó, él le llamó para preguntarle cómo está el presidente. La diputada del Movimiento al Socialismo, Sonia Brito, ha reaccionado molesta, ha criticado la decisión judicial de encarcelar a Patricia Hermosa por seis meses y ha dicho que no se tomó en cuenta ni siquiera su estado de embarazo para poder dar alguna otra medida sustitutiva a la detención preventiva. Como la justicia está totalmente ligada al poder político, quiero decir que es una verdadera vergüenza. A Patricia la están usando como un chivo expiatorio. Ella es una persona inocente. Se ha demostrado fehacientemente que ella no tiene relación con esa demanda que hay sobre sedición y terrorismo. Es una vergüenza, realmente me siento indignada. Se le está vulnerando sus derechos constitucionales, sus derechos humanos. Anunciar que ella está embarazada y esta es una vulneración a sus derechos. Es una vergüenza, de verdad. Estoy muy decepcionada de esta justicia, como son tan serviles al poder. Y no importan las razones, no importan absolutamente. Han mostrado un supuesto flujo migratorio cuando ella había viajado mucho antes, antes de que se la acusara, antes de que haya el conflicto, antes de que haya las elecciones. Esa ha sido la razón por la supuesta posible fuga que ella tendría. Cuando en estos meses ella no ha viajado absolutamente a ningún lugar, se ha demostrado que tiene domicilio, que tiene trabajo, que tiene un lugar establecido. Entonces, ella no hay ningún riesgo de fuga. Sin embargo, ha tenido un informe que ni siquiera es de migración, sino de la policía nada más, es que el juez ha dictaminado enviarla en detención. No, realmente quiero decirles que los ojos del mundo están puestos en Bolivia y los ojos del mundo están puestos en la justicia. Seguimos hablando de este proceso judicial porque quien también podría ser citado a declarar en el marco de esta investigación, que se abrió con la filtración de aquel audio en el que se escucha a Evo Morales y al ahora prófugo dirigente Faustino Yucra hablar de cercar las ciudades, también se podría citar a Andrónico Rodríguez. Así lo señaló el fiscal de la causa, quien ha dicho que después de seguir indagando sobre el flujo de llamadas, también se constató de que Andrónico Rodríguez tiene llamadas telefónicas con Evo Morales y con Patricia Hermosa. La comisión está analizando, pero ha dicho que es muy probable de que este alto dirigente cocalero también deba declarar en primera instancia en calidad de testigo por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, además de sedición. La probabilidad de autoría se da en que el origen de este hecho es el audio entre Evo y Faustino. Ahora, ¿cuál la probabilidad de autoría? Bueno, ella se ha comunicado justamente durante los hechos que ha habido bastante hostilidad, bastante violencia y es por eso que se la vincula a esta relación, tomar en cuenta que ella no tenía un cargo cualquiera, era jefa de gabinete que dependía del presidente como también del ministro de la presidencia. Ella se ha comunicado con Andrónico Rodríguez, está en el flujo de llamadas. ¿Se ha convocado a Andrónico, doctor? Sí, sí, se ha comunicado. ¿Se va a convocar a Andrónico para que pueda aclarar? Estamos, vamos a analizar todos, son informes que nos ha llegado el día viernes de la comisión de investigadores, entonces se va a analizar, se va a ver los mecanismos y todo lo que corresponda, ¿no?, a quién convocamos. Y por lo cual ella al ser, era parte esencial del gabinete y jefa de gabinete, obviamente el ministerio público tiene la hipótesis de que ella ha recibido ciertas instrucciones para poder realizar algunos actos y contactos con otras personas. ¿Cuándo van a decir que se convocan o no a Andrónico, doctor? Vamos a reunir la comisión de fiscales con los investigadores y vamos a establecer esos mecanismos. ¿Y se convocan en qué calidad sería? Testigo en primer lugar, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca del caso Rosas o el caso terrorismo en Santa Cruz, ya que hoy, lunes 3 de febrero, podría ser la última audiencia de juicio oral y público. O por lo menos así lo advierte el abogado Gary Prado, defensa de varios de los procesados, quien ha dicho que hoy, cuando se reinstale la sesión, esperan que el ministerio público actúe en derecho y retire la acusación formal, tal y como ya lo hizo el ministerio de gobierno cuando retiró la acusación particular. Gary Prado insiste en que las pruebas son más que evidentes de que este caso fue montado por el gobierno de Evo Morales. Todo parece indicar que el ministerio público también va a retirar su acusación, porque este juicio se sostenía, a pesar de todas las violaciones que se denunciaron, a pesar de la corrupción del exfiscal Marcelo Sosa, a pesar de que se habían sobrecumplido todos los plazos, se sostenía por el interés político del gobierno de Evo Morales. Entonces, queda absolutamente claro que si no hay presión política para proseguir, el ministerio público el día de hoy debiera retirar su acusación. Es lo correcto, es lo que manda el principio de justicia, el principio de verdad material, el hecho de que las personas han sido sometidas durante casi 11 años a un calvario judicial. Las personas que siendo inocentes fueron culpadas por el gobierno de Evo Morales a través de Marcelo Sosa, van recuperando la dignidad de su inocencia y su libertad absoluta en este proceso. Pero doctor, por lo que usted dice, ¿no eran de los 39 acusados, pero no van a imponer? 15 a 30 en el palacio. Debiera ser ya el fin de este calvario judicial y las personas recuperan su estado de inocencia absoluta. Entretanto, el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Ehues, también ha informado que se formalizó una denuncia contra el fiscal general Juan Lanchipa, además de la fiscal del Distrito de Santa Cruz y otros miembros de la Comisión del Caso Terrorismo, en virtud de que, dice no entender cómo hasta el momento la Fiscalía General no retira la acusación de este caso, tomando en cuenta las evidencias que se han presentado de que este fue un caso montado para debilitar a la oposición política en Santa Cruz. Es que hemos formalizado nuestra denuncia hoy día ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en contra de Juan Lanchipa Ponce, en su calidad de fiscal general del Estado, Polinacional de Bolivia, William Alave Laura, en su condición de fiscal departamental del Distrito de la Paz, y contra los fiscales Elsner Cruz Choque y Marco Antonio Rodríguez Marqués, en su condición de fiscales asignados al proceso. Porque, reitero, estas personas han incurrido en los delitos de incumplimiento de deberes y dictando resoluciones contrarias a la condición y las leyes. Lo que pasa es que cuando el ministro retira su acusación, deja muy mal parado el proceso. Es decir, hay un aforismo jurídico que dice, a confesión de parte, relevo de prueba, quien era parte en este proceso principal, acusador y víctima, era el Estado, porque los delitos son de terrorismo, es contra la seguridad interior del Estado. Y si este viene y dice, señor juez, yo retiro mi acusación porque a mi modo de ver no existen tales delitos, ¿qué está diciendo? Está diciendo que los delitos no existieron. Y como tal, retira la acusación, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que, posteriormente, a este gobierno no le caigan responsabilidades, ni judiciales a nivel nacional como internacional, que puedan activar las víctimas. Porque es una acusación indebida, es una acusación, una persecución ilegal, violatoria de los derechos y garantías constitucionales de la... Señora, señor, le queremos informar que en Hipermaxi tenemos carne al costo todos los días. A diferencia del otro, que es solo un día. Sí, nosotros, de lunes a domingo. El otro, solo los martes. Venga a Hipermaxi, nosotros sí le ofrecemos carne al costo todos los días. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. Hipermaxi, siempre los precios más bajos. A partir de noviembre, tu cooperativa te entrega el certificado de aportación actualizado con el beneficio del seguro de vida, con una cobertura total de 6.000 bolivianos. ¿Cuánto? 6.000 bolivianos. Llámanos al número gratuito 816-100. Será un gusto atenderte. Cotele, da valor a tu acción. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ADT. Cuando las heridas necesitan cicatrizar rápida y naturalmente, confíe en el poder curativo de la naturaleza. Biosicatrizante, con ocho componentes naturales que actúan sinérgicamente. Use crema Biosicatrizante. Biosicatrizante, cicatrizante naturalmente las heridas aún más difíciles de cerrar. Somos el presidente de Bolivia. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.